Como desde hace tres años y medio, te acompañamos en el comienzo de un nuevo año. El 2018 nos queda la satisfacción de acompañarte con la mejor información y el entretenimiento, con todo lo que pasa en nuestras múltiples pantallas y con la emoción de las historias que nos contaste a través del 12 y vos. En nuestra lista de objetivos cumplimos con el crecimiento de nuestras comunidades en las redes sociales. En Facebook ya somos más de 1.250.000 amigos, en Instagram 240.000 y en Twitter 277.000. Gracias por sumarte, tu like nos transformó en el medio cordobés con la comunidad más grande en las redes sociales, video. El saludo de fin de año de todo el equipo del 12 for ESO, solo nos queda agradecer y apostar a un 2019 con más información, entretenimiento y locuras en todas nuestras plataformas. Y también por más historias que todos ustedes nos cuenten a través de todas las plataformas, historias que nos emocionan, nos movilizan, nos reclaman respuestas y, en muchos casos, modifican la realidad. Brindamos porque se cumplan todos los deseos por la paz, la salud, el trabajo y porque no sigas dejando acompañarte las 24 horas, todos los días. Estés donde estés, Galería de Fotos, la llegada del 2019 en el mundo. ¡Gracias!